Música Ya, mira, ya tenemos bastante gente, yo creo que vamos a comenzar. Primero que todo, les quiero dar la bienvenida. Quiero agradecer, digamos, el interés que tienen por este webinar. Mi nombre es Javier Contreras, yo soy gerente de marketing de la empresa BIC. Y hoy les queremos dar la bienvenida a este webinar sobre la ley de protección al empleo. Porque sabemos que va a ser de mucha ayuda para contadores pymes y emprendedores puedan entender mejor de qué trata esto. Entonces, como les comentaba al principio, esta charla va a constar de una presentación que durará aproximadamente una hora. Para posteriormente responder a algunas de las consultas realizadas por ustedes en la plataforma. Entonces, como también les comentaba, hemos recibido un gran número de asistentes. Y la verdad que va a ser imposible responder a todas sus consultas. Por lo que vamos a seleccionar de 6 y 7 para poder responder. Sin más preámbulos, les quiero presentar a José Miguel Martínez, quien es ingeniero de ejecución en administración de empresas. Profesional con más de 30 años, prestando asesoría y consultoría en el ámbito de la legislación laboral y tradicional. Hoy director del área laboral de DIC. Y además es responsable de escribir todos los meses nuestro manual ejecutivo laboral. O sea, José Miguel es una persona que tiene una vasta experiencia en este tema. Más de 30 años. Escribe todos los meses un libro. Entonces, básicamente los voy a dejar con él para que él se pueda, digamos, comenzar con el curso. Y si quiere contarnos un poco más de él, te dejo la palabra, José Miguel. Gracias. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los participantes de este seminario virtual. Primera vez que hacemos uno así, pero espero que salga todo bien. Bueno, la mayoría de la gente me conoce, sobre todo los suscriptores de la empresa. Pero, y por otros lados también, hago mucha capacitación a nivel nacional. Por lo tanto, bienvenidos todos. La charla de hoy va a ser sobre la ley 21.227, que fue publicada ante el oficial el 6 de abril de este año. Que trata sobre una ley que salió con motivo de todos los problemas que hemos tenido las empresas, los trabajadores, etcétera, la sociedad en general, por el problema del famoso coronavirus. Por lo tanto, el Ejecutivo envió rápidamente una ley de protección al empleo, le llamó, que permite acceder a las prestaciones del seguro de cesantía en situaciones excepcionales, producto del COVID-19 o coronavirus. Por lo tanto, eso es lo que vamos a conversar ahora. Primero que nada, lo que hay que clarificar es cuándo se puede hacer acceso de esta ley. Esta ley solo se puede tener acceso transitorio por seis meses, cuando la autoridad sanitaria, a través de un decreto, establece medidas sanitarias o de seguridad interior, que impida o prohíba a las empresas funcionar normalmente. Por lo tanto, los trabajadores de esas empresas podrán acceder, en ese caso, a prestaciones con cargo al fondo, a la cuenta de cesantía del trabajador, cuando se agotan los fondos, al fondo solidario. Pero ojo, no es para todos los trabajadores, solo para los trabajadores afiliados al seguro de cesantía y para los trabajadores de casa particular en situaciones especiales. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes ven las láminas que estoy presentando, hay trabajadores excluidos. Por lo tanto, veamos, ¿qué trabajadores están excluidos de acceder a estas prestaciones? Primero que nada, todos aquellos trabajadores que pactaron con su empleador la continuidad de los servicios, ya sea la modalidad de teletrabajo, trabajando desde la casa, y que reciban su remuneración por el periodo que la empresa se mantuvo con prohibición física de funcionar. ¿Ya? Tampoco podrán acceder a estos beneficios los trabajadores que al momento de la suspensión del contrato estén percibiendo subsidios por incapacidad laboral, cualquiera sea del origen común o del trabajo. ¿Correcto? Ahora, los trabajadores que están excluidos por el solo hecho de no cumplir con los requisitos son los pensionados que siguen trabajando. Los pensionados, cuando se creó la ley del seguro de cesantía en el año 2001, fueron dejados afuera de la ley porque el legislador asumió que ellos, como tienen una pensión, nunca van a quedar desprevistos de ingreso. No se olviden que esta es una ley para girar fondos del seguro de cesantía. Por lo tanto, al no tener cesantía a los pensionados, no quedan afectos a las normas. Tampoco quedan afectos a estas normas los trabajadores que no se afiliaron al seguro de cesantía pudiendo hacerlo. ¿Quiénes son esos? Todos aquellos trabajadores que, con el actual empleador, iban trabajando antes del octubre del 2002 y no se quisieron afiliar. En ese tiempo, la afiliación era voluntaria. Había que avisar con 30 de anticipación a la empresa para recogerse a los beneficios del seguro de cesantía. Por lo tanto, los trabajadores que no lo hicieron, en la actualidad, no están afiliados, por lo tanto, no tienen derecho a las prestaciones de la ley de producción al empleo. Y también quedan excluidos aquellos trabajadores que no tengan el mínimo de cotizaciones requeridas. La ley exige un mínimo de cotizaciones. ¿Ya? Ahora, aquí estamos viendo los requisitos para acceder a las prestaciones. ¿Ya? Los requisitos de cotizaciones. Lo primero que dice la ley son aquellos trabajadores que tengan cotizaciones continuas en los tres meses anteriores, inmediatamente al acto o declaración de la autoridad. El acto o declaración de la autoridad empezó a regir en marzo de este año. El estado de catástrofe que decretó el gobierno no fue a contar del 18 de marzo del 2020. Por lo tanto, tienen que tener cotizaciones entre diciembre del 2019, enero y febrero del 2020. Ese es un caso. Asimismo, también podrán acceder aquellos trabajadores que registran un mínimo de seis cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, en los últimos 12 meses, pero siempre que las dos últimas cotizaciones pagadas sean con el mismo empleador. Anteriores a marzo del 2020, que fue la fecha de declaración de estado de catástrofe, cuando empezó a regir el estado de excepción, donde prohibieron trabajar a ciertos números de empresas y trabajadores tenían problemas para llegar a sus trabajos. En ambos casos no les son aplicables los requisitos de cesantía, como sí dije para los trabajadores que quieren girar los fondos de cesantía cuando quedan sin trabajo. Ahí se les exige la calidad de cesante. En este caso, a los trabajadores no se les exige ese requisito, sino que el hecho de la suspensión obligatoria del contrato les permite acceder a los beneficios. Eso es punto uno. ¿Ya? La base de cálculo de las prestaciones, aquí van a tener derecho a girar los trabajadores, va a ser siempre el promedio de las remuneraciones imponibles de vengar en los tres últimos meses que se registran en cotizaciones anteriores al inicio del acto o declaración de la autoridad. Vale decir, diciembre del 2019, enero y febrero del 2020. El promedio de las remuneraciones imponibles de esas remuneraciones, de esos de cada trabajador, va a ser la base de cálculo para girar las prestaciones. ¿Correcto? Hasta aquí está todo claro. ¿Ya? Recapitulemos un poco. Lo primero, lo que estamos haciendo aquí es, cuando se decreta por parte de la autoridad una suspensión de actividades por parte de la empresa o dificultad para los trabajadores de acceder a los lugares de trabajo porque quedaron en una zona de cuarentena, por ejemplo, ahí obligatoriamente se suspende el contrato, porque no depende ni de la empresa o empleador ni de los trabajadores, sino que un ente superior que es el decreto del Estado, dice, oye, ustedes no pueden trabajar por tales y tales motivos. Por lo tanto, en ese caso, valen el derecho a las prestaciones contempladas en la ley. Ahora, ya tenemos la base de cálculo de las prestaciones. Entonces, han preguntado mucho, ¿sobre qué monto yo voy a poder girar? Bueno, existe una tabla que está en la misma ley, donde los trabajadores van a poder girar por cada mes que esté suspendida la relación laboral, ojalá que sea lo menos posible, ¿no es cierto? Pero si se prolonga por mucho tiempo esto, el primer mes va a poder girar el 70% del promedio de la remuneración imponible de los tres meses anteriores a marzo del 2020. Vale decir, el 70% sin tope, sin nada. Ahora, lógicamente, el tope de las cotizaciones para el seguro de cesantía son 119,4 F, estamos hablando como de 3.400.000 pesos. Sobre ese monto, que es el máximo, hay trabajadores que la han cotizado para el fondo de cesantía, por lo tanto, si un trabajador gana, por ejemplo, 2 millones de pesos, el primer mes va a poder girar un 1.400.000, siempre que tenga fondos en su cuenta, fondos propios, individuales de cesantía. El segundo mes baja un 55%, el tercer mes a un 45%, el cuarto mes, por lo tanto, el cuarto giro a un 40%, el quinto giro sería un 35% y un sexto giro un 30%. Hasta ahí, puse el gráfico, porque esto tiene un periodo máximo de seis meses, dice la ley. Por lo tanto, no podría girar más, aunque si estuviera cesante, sí podría girar más. Pero en este caso excepcional, de acuerdo a la ley de producción al empleo, puede girar solamente seis puntos. Ahora, esto es fantástico, 70% del sueldo es un 55% o 45%, pero no todos los trabajadores tienen fondos suficientes en sus cuentas individuales de cesantía para girar estos promedios. Por lo tanto, en ese caso, el legislador se puso en ese caso también, y dice que cuando no alcance, cuando no tenga fondos suficientes para hacer esos giros, los trabajadores con contrato indefinido van a poder hacer uso de los giros con cargo del Fondo Solidario, que es de cargo del Estado. ¿No es cierto? Y ahí sí que los giros tienen un tope máximo. Esta tabla que está actualizada el día de hoy, la información la saqué de la superintendencia de menciones, dice que en el caso que el trabajador se va a usar el Fondo Solidario, el primer giro va a ser el 70% del promedio de sus remuneraciones, de la base de cálculo que ya señalamos, pero con tope de 652.956 pesos y un mínimo de 225. Después, si se mantiene la suspensión del contrato, va a haber un segundo giro que alienta el 55% de su remuneración con un tope máximo de 513.038 y un mínimo de 225, y así sucesivamente. En este caso, los giros con cargo del Fondo Solidario, el máximo, dice la ley, son cinco. No seis como en el caso cuando son los fondos PRO. Aquí son cinco giros máximos. O sea, durante cinco meses, en caso de que se agoten los fondos, yo como trabajador afiliado a este sistema, voy a poder girar del Fondo Solidario estos porcentajes con estos topes. ¿Correcto? Trabajadores con contrato indefinido. Y en el caso de los trabajadores con contrato de plazo fijo, o por obra o fara determinada, solamente van a poder usar del Fondo Solidario hacer tres giros, el giro uno, solamente el 50% de las remuneraciones de los tres últimos meses anteriores a marzo del 2020, con un máximo de 4.66, 3.98, y un mínimo de 2.25. Después, un segundo giro equivalente al 40% del promedio, con un máximo de 3.73, y un mínimo de 2.100, y un tercer giro, 35% del promedio de sus remuneraciones, con un máximo de 3.26, 4.78, y un mínimo de 1.75. Esto, repito, son cuando los fondos no están en su cuenta y tienen que hacer uso del Fondo Solidario. Como estos son fondos estatales, la ley le puso tope más bajo que el promedio de su remuneración, en algunos casos. ¿Correcto? Sigamos. Forma de solicitar el beneficio. Esto, en la actualidad, es muy confuso, porque la ley dice que se hace a través, todo a través de Internet, en la página web de la EFC, y en el caso de la reducción temporal de la jornada, se hace en la página web de la dirección del trabajo. Les puedo argumentar rápidamente que en el caso de la EFC ya está funcionando, para eso tenían que los empleadores inscribirse a un tarde del 8 de abril, se pueden inscribir después lógicamente igual, y a un tarde de hoy día, con la clave que usan para entrar a PreviRed, pueden, empezar ya a llenar los formularios y enviar la información, está todo muy fácil de usar, porque es muy fácil llenar los formularios, los pactos, etc., y la declaración jurada. Entonces, ¿qué dice la ley? Que es el empleador responsable de solicitar ante la sociedad administradora de fondos de su sentía, la famosa EFC, ¿ya? En forma electrónica, la prestación que le corresponda a uno o más de sus trabajadores. Les repito, esto se hace a contar de hoy día, se empieza a enviar, se llenan los formularios que aparecen en la página, ¿ya? Hay un sitio web especial que se llama pactos.afc.cl, pactos en plural, porque salió mal la información en la mañana, después mandaron una federata, le faltaba una S, y ahí con la clave que tiene el empleador de PreviRed, puede ingresar y enviar la información, ¿ya? el empleador es personalmente responsable de enviar la información. Ahora, si por cualquier motivo el empleador no lo hiciera, por cualquier motivo, voy a poner exagerado en el ejemplo, no sabe computación, no sabe usar computadores, el trabajador personalmente puede también mandar, hacer uso del beneficio enviando él la información. No es lo óptimo, pero está en la ley. ¿Correcto? Sigamos. Situación especial. Aquí dice, el trabajador respecto al cual no se haya solicitado el beneficio por parte del empleador, podrá individuarlo colectivamente, requerir la prestación ante la EFC, referentemente de forma electrónica, presentando una operación jurada simple en los términos ya señalados. ¿Correcto? También lo puede hacer. También lo puede hacer presencialmente. Hoy día había una fila gigantesca en la EFC para empezar a usar los beneficios, cuando la ley dice que ojalá sea en forma electrónica. Pero yo decía, pago las prestaciones. Estos giros que va a tener el derecho del trabajador se van a pagar por mensualidad de pensía y tendrán derecho a partir de la fecha en que comienza a regir el acto de declaración de autoridad. ¿Ya? En este caso, la declaración de autoridad que impidió el funcionamiento de muchas empresas y lógicamente el trabajo de muchos trabajadores, empezó a regir el 18 de marzo. Por lo tanto, aquellos trabajadores que no recibieron completa su remuneración de marzo, van a poder usar el beneficio desde el 18 de marzo en adelante. ¿Correcto? Entonces, las instrucciones que están publicadas en la página de la EFC, si se inscriben antes del 23 de abril, mandan la nómina, le van a pagar las primeras prestaciones el 30 de abril. O sea, el 30 de abril le van a depositar en las cuentas que indique el empleador a través de estos formularios que tienen que enviar, dónde va a ser depositada o transferida la prestación por parte de la EFC. El trabajador no tiene que hacer nada, es el empleador el encargado de hacer todo el tránsito. ¿Ya? Ahora, si durante esta suspensión del contrato en forma obligatoria, al trabajo leen una licencia médica, difícil que leen porque no va a estar trabajando, pero podría ser a lo mejor una licencia prenatal de una trabajadora, etcétera, se suspende el pago de la prestación reanudándose una vez que termine la licencia médica. Si es que se mantiene en el periodo máximo de seis meses que dura esta ley. ¿Correcto? Sigamos. Mensualmente, el empleador tiene que enviar a la inspección del trabajo la nómina de trabajadores que se hayan visto afectados por la suspensión respecto a los cuales se hayan solicitado las prestaciones y la dirección del trabajo dentro de sus atribuciones tira a fiscalizar en cada empresa que se cumplan los requisitos señalados. Por ejemplo, que no estén mandando nóminas a trabajadores que no tienen derecho o trabajadores que están con licencia o trabajadores que han seguido recibiendo su sueldo de otras maneras igual están pidiendo el beneficio para recibir más plata. Eso lo va a fiscalizar la dirección del trabajo y las multas son altísimas. Si bien no es tanta la plata aquí también pueden incluso con presidio menor en su grado mínimo. Entonces, no les recomiendo a los que quieren aprovecharse del sistema para sacar más plata que lo hagan. ¿Correcto? Porque eso está prohibido en la ley y está sancionado. ¿Ya? Ahora, muchos me han preguntado muchas preguntas desde que salió este problema. ¿Qué pasa con el contrato? Si tengo que hacer un anexo para suspender el contrato o no. No, no se hace nada. Aquí, si la autoridad decreta la suspensión de funciones, por ejemplo, a modo de ejemplo, salió un decreto el 8 de abril en el diario oficial, una resolución 88 en el Ministerio de Hacienda que señala cuáles son las actividades que están prohibidas a nivel nacional. Y son 10 actividades dentro de las cuales están, por ejemplo, los restaurantes, los restaurantes están cerrados por ley, salvo aquellos que mandan comida a domicilio, los famosos delivery, pero todos los otros restaurantes están cerrados, los cines están cerrados, los colegios están cerrados. ¿Ya? Esos son, por términos generales, no pueden funcionar en todo el país. También hay zonas de cuarentena donde se prohíbe el funcionamiento de las empresas. Por ejemplo, la comuna de Las Condas y en Santiago, por ejemplo, en Chillán, en Temuco, en Punta Arena están con medidas sanitarias de cuarentena. Por lo tanto, ahí las empresas, la mayoría de las empresas, salvo las que la ley permite, que son las empresas de actividades esenciales, que también vamos a hablar un poco, ahí está obligado el empleador a cerrar. Por lo tanto, en ese caso, la suspensión del contrato es automática. Basta solamente el decreto de la autoridad. Señores, ustedes no pueden funcionar. Entonces, ahí las partes no tienen que hacer nada. Chuta, se suspendió el contrato. ¿Qué significa eso? ¿Qué trae como consecuencia eso? Que libera las partes de la obligación de prestar servicio. La de trabajar por parte del trabajador de la redundancia y la de pagar la remuneración por parte de la empresa. Por lo tanto, el trabajador queda sin ingreso por parte del empleador. El empleador no paga nada. Por lo tanto, si se acoge a esta ley, permite girar recursos de su fondo de sesantía para no quedar desproviso de ingreso. Ese es el efecto de la suspensión del contrato por parte de la autoridad. ¿Ya? Es una suspensión por fuerza mayor. ¿Cuál es la fuerza mayor? El acto de la autoridad que le prohíbe trabajar a la empresa o le prohíbe al trabajador salir de su casa para ir a trabajar en una empresa no esencial. Por lo tanto, no puede ir a trabajar o por lo tanto, pierde su remuneración. En ese caso, va a poder acceder a los beneficios del seguro de sesantía. Eso lo tienen que tener muy claro todos. O sea, aquí no hay que hacer nada, sino que el efecto que produce la suspensión del contrato por parte de la autoridad hace que se suspenda automáticamente el contrato de trabajo y de prestar servicio y de pagar por esos servicios la remuneración pactada. ¿Correcto? Después, sin embargo, la ley exige al empleador para que los trabajadores se puedan acoger a sus beneficios durante la vigencia de la suspensión producida por el acto de la autoridad que pague las cotizaciones previsionales, pero aquí hay una cosa extraña. La ley original salió que las cotizaciones se han calculado sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación. Vale decir, yo voy a sacar el promedio de diciembre del 2019, enero y febrero del 2020, voy a sacar un promedio. Por ejemplo, que el promedio de la remuneración del trabajador me dio un millón de pesos, entonces yo, para el mes de marzo, voy a pagar sobre el 50% de ese millón de pesos, sobre 500 mil pesos. Pero el 7 de abril, extrañamente, el 7 de abril se ingresó a la tramitación legislativa de trámite urgente un proyecto de ley que lea al 100% el cálculo de las cotizaciones previsionales por parte del empleador. Y el artículo transitorio de esta ley decía, en caso de que la ley salga después, la ley que estamos que va a modificar esta otra ley que estamos analizando, que salga después de pagar las cotizaciones de marzo, empezar a regir de ahí para adelante sobre el 100% y las de marzo se tuvieron que pagar porque ya el caso venció el 13 de abril, ¿no es cierto? El lunes. Se tuvieron que pagar sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación. ¿Por qué extrañamente digo yo? Porque a lo mejor se pudieron demorar un día más los legisladores en sacar la ley y sacarla bien. Se dieron cuenta que por qué el 50% no tenía sentido y lo modificaron inmediatamente pero aún no sale publicada la modificación. ¿Correcto? Resumiendo lo de las cotizaciones, para las cotizaciones si el trabajador va a hacer uso de las prestaciones a contar del mes de marzo, del 18 de marzo en adelante, el empleador va a tener que pagar las cotizaciones de eso, del 18 al 31 calculado sobre una base de cálculo de los tres meses anteriores a marzo, sobre el 50% de esa base de cálculo y por los días, ojo, por los días que está solicitada la prestación porque como el trabajador tuvo ingresos del 1 de marzo al 17 de marzo, esas cotizaciones se calculan sobre lo que realmente le pagaron. Las otras cotizaciones por ese periodo parcial del mes de marzo se calculan sobre esa base pero por los días que están pidiendo la prestación. ¿Correcto? Ya. No se pagarán, ojo, no se pagan durante la suspensión del contrato las cotizaciones de cargo del empleador destinada a pagar el seguro de la ley 16.744 que en la actualidad es un base es un 0.93 pero cuidado con eso porque también hay un error ahí de interpretación por parte de los legisladores. La cotización del seguro la cotización básica que va a la ley de accidente del trabajo es un 0.93 pero dentro de ese 0.93 hay un porcentaje de que es un 0.015 destinado a financiar la ley sana que es un seguro para de acompañamiento para los hijos de los trabajadores en situaciones de enfermedades especiales ¿no es cierto? Eso sí se tiene que pagar ¿ya? Entonces yo en el fondo no voy a pagar la ley que va para financiar la ley de accidente del trabajo que recauda la mutual pero sí voy a estar obligado a pagar el 0.015 y eso no lo dice la ley pero así se entiende porque dice que la única cotización que no se pagan son las que están destinadas a financiar el seguro de accidente del trabajo no la ley sana que también recauda la cotización por lo tanto ahí yo voy a tener que mandar a la mutual que es la entidad que en la actualidad recauda la cotización en la ley sana una cotización del 0.015 ¿cómo lo voy a hacer a través de los programas computacionales previo y red? eso es lo dejo a los expertos informáticos pero así tiene que ser ¿correcto? también ahí la reacción de la ley estaba muy confusa porque pensaban que esta cotización era sobre el 50% y la otra sobre el 100% pero había una coma que nadie veía esta cotización al no ver trabajo no tienen por qué pagarse porque es una ley para financiar seguros de accidente y si yo estoy tengo suspendido el contrato esta cotización no tiene sentido que la paguen por lo tanto la ley la dejó afuera no se paga ¿correcto? sigamos durante este periodo donde la empresa se entiende suspendido el contrato de forma obligatoria solamente dice la ley se podrá despedir por la causal establecida en el artículo 161 del código del trabajo es decir necesidad de la empresa establecimiento de servicio y el desahucio escrito del empleador aquí me quiero detener ¿qué pasa con los contratos de trabajo a plazo fijo? yo tengo un contrabajador que su contrato vence el 30 de abril ¿no voy a poder despedirlo por vencimiento del plazo? si mi faena termina tengo una faena que termina el 30 que termina el 30 de abril ¿no voy a poder despedirlo? si yo al trabajador que está suspendido el contrato descubro que durante la suspensión como dejó su puesto y a lo mejor yo me puse a hacer el trabajo desde mi casa como dueño de la empresa y descubro que es el trabajador no sé estoy poniendo un ejemplo me robó 200 millones de pesos de la cuenta corriente no voy a poder invocar la causal de falta de prioridad porque está suspendido el contrato yo pienso que aquí el legislador lo que trató de decir es que no puedo despedir a los trabajadores por causales imputables a la empresa pero si yo voy por yo voy despedirlo por causales imputables al trabajador en el caso de los contratos a plazo fijo en ninguna parte dice que yo no puedo despedirlo aunque la ley dice que solo durante la agencia de la suspensión puedo despedir por la causa del artículo 161 se quedaron afuera otras causales que si se pueden invocar porque de lo contrario me transformaría en los contratos imagínense los contratos a plazo fijo que vencen el 30 de abril estoy poniendo un ejemplo y no les puedo poner términos se transforman indefinidos que pasa cuando termina la suspensión voy a tener que pagar la indemnización porque no los despedí cuando yo necesitaba despedirlo esas cosas esas cosas son las que la ley no aclara hay que entrar a interpretarlas mi opinión es que solamente no se puede despedir cuando las causales son imputables a la empresa por razones del motivo del coronavirus lo que en definitiva y eso lo pueden ustedes ver en la historia de la ley 21.027 que se discutió en el congreso lo que quería evitar el legislador era que despedieran a los trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor como muchas empresas empezaron a invocar antes de acelerar la ley entonces trataron de decir que no en el caso de mientras esté vigente la suspensión por la autoridad no pueden invocar la causal de fuerza mayor dijeron que solamente se puede despedir por el artículo 161 pero yo pienso que otras causales si se pueden invocar cuando sea menester por ejemplo contrato plazo fijo vencimiento del plazo conclusión del trabajo etcétera ¿correcto? o en el caso del trabajador quiera renunciar porque si fuera por eso tampoco podría renunciar a un trabajador y eso iría contra la constitución contra la libertad de trabajo entonces yo pienso que ahí le faltó al legislador especificar un poco más ¿ya? sigamos durante la vigencia de la suspensión del contrato el trabajador va a tener derecho a licencia médica en caso que se enferme de algo ya sea enfermedad común o profesional y va a tener derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia en caso que sufre un accidente que le produzca invalidez o en caso que se muere el trabajador lo heredero no tiene derecho a activar el seguro de invalidez y sobrevivencia porque siguen cubiertos por esto ¿correcto? sigamos empresas excluidas ¿ya? aquellos empleadores que hayan sido excluidos de los efectos del acto de la autoridad no podrán acogerse a la duración del evento decretado por la autoridad ni a las prestaciones de esta ley ni regirán respecto de ellos los efectos antes señalados vale decir el legislador aquellas empresas esenciales que no les afecta la cuarentena que no les afecta la prohibición de funcionamiento por ejemplo los supermercados las panaderías las carnicerías ¿ya? las bombas de benzina etcétera todas esas actividades que sí pueden seguir funcionando la ley lo había dejado afuera porque decía el inciso final del artículo 3 dice aquellos empleadores que hayan sido excluidos de los efectos del acto de autoridad no podrán acogerse durante la elaboración de este evento a las prestaciones de esta ley o sea quedaban fuera sin embargo también era un error y en la misma ley que corrige el cálculo de las cotizaciones de un 51 100 dice deroga el inciso final del artículo 3 por lo tanto esto ya se eliminó prácticamente porque en esta semana ya va a salir publicada esta ley por inminente si van a poder acceder estas empresas también a las prestaciones del seguro del seguro digamos que establece de protección al empleo ¿correcto? sigamos ¿qué pasa con los trabajadores de esa particular? los trabajadores de esa particular puede ser un preámbulo no quedan afectos a la normal seguro de esa sentida lo dejó afuera el legislador cuando salió esa ley en el año 2001 porque ellos tienen un fondo de indemnización a todo evento que se financia con el 4,11% de la renovación de cargo del empleador que todos los meses tiene que pagar en la FP se recaudan a través de la FP y se va afrontando un fondo entonces esta ley dice que aquellos trabajadores de casa particular que se vean impedidos de meter su servicio por la medida sanitaria decretada vale decir porque quedó en una zona de cuarentena y no pudo salir de su casa o el empleador tiene una zona de cuarentena y no puede llegar a la casa el empleador al no hacer una actividad esencial no puede salir no le pueden sacar a salvoconducto por ejemplo en ese caso bastando una simple creación jurada de la casa particular podrá girar fondos con cargo de su fondo de indemnización no el fondo de esa sentida porque no tiene sino que al fondo de indemnización que tiene cada trabajo de casa particular en su propia FP la FP tiene dos cuentas una cuenta de los fondos de pensiones que es para jubilar y una cuenta de ahorro de indemnización de esta cuenta de ahorro de indemnización van a poder girar si es un mes que se ha impedido un 70% de su remuneración imponible o el saldo total si fuera inferior si le queda saldo y se mantiene por más de un mes la dificultad para que vayan a trabajar va a poder girar al segundo mes un 55% un 45% un 40% y un 35% de la remuneración imponible para los meses segundo, tercero, cuarto y quinto respectivamente siempre que tenga fondo si no tiene fondo o se lo consume en el primer giro ya no puede hacer nada más ¿correcto? ahora esto no es el caso aquí dice para el tal de defecto el trabajador deberá presentar una declaración jurada simple en talidad pagadora el beneficio que es la FP las FP ya tienen habilitadas con tarde hoy día los links para que los trabajadores de casa particular puedan mandar la declaración jurada y retirarse de su cuenta de indemnización porcentajes de remuneración que en este caso sería un 70% en el primer giro cuando no pueden prestar servicio ¿ya? pero en este caso el empleador solo estará obligado a pagar el seguro de salud la cotización de salud perdón y el seguro de invalidez y sobrevivencia y también aquí están modificaciones la misma ley que estamos conversando que va a modificar esta otra ley ya que salió incompleta también va a exigir que SIG siga pagando las cotizaciones completas por parte de los empleadores y el 4,11 también y también van a permitir a los empleadores y a los trabajadores en particular que de común acuerdo suspendan el contrato y hagan uso de estas prestaciones con cargo del fondo de indemnización que en estos momentos la actual ley que estamos analizando no contempla pero el proyecto que va a modificar esta ley repito de inminente publicación si lo contempla ¿correcto? porque muchos empleadores que están en áreas que no están en cuarentena y el trabajador tampoco pero el trabajador en una casa particular tienen miedo que la trabajadora al desplazarse de su hogar hasta la casa pueda contagiar a un adulto mayor de la casa entonces le dicen que se quede en su casa pero en ese caso dice quédate en tu casa yo estaría obligado a pagarle porque yo puedo darle el trabajo pero no quiero entonces para evitar eso permite a la ley acogerse a esta suspensión temporal con caro a los fondos de la cuenta de indemnización ¿correcto? sigamos hasta aquí hasta aquí estamos analizando la suspensión del contrato en forma obligatoria cuando la autoridad me obliga a suspender el contrato de trabajo o efectos del contrato porque decretó un área de cuarentena o porque se decretó que una actividad tal o cual no puede funcionar en todo el país etcétera por lo tanto ahí los trabajadores automáticamente acceden a las prestaciones con lo que estamos conversando pero ya ahora hay una segunda parte de la ley porque la ley contempla tres partes rápidamente la suspensión obligatoria por una medida que está por la autoridad después viene una suspensión convencional del contrato que es lo que van a analizar ahora y por convencional digo que está acordada por las partes en determinadas situaciones y una tercera también acción que permite la ley que es la reducción temporal de la jornada de trabajo por un plazo determinado de común acuerdo pero para eso hay que cumplir una serie de requisitos que van a analizar que lo dejamos para el final vamos a analizar ahora la segunda parte que es el pacto para suspender temporalmente el contrato de trabajo ¿qué dice la ley? los empleadores cuya actividad se ve afectada total o parcialmente podrán suscribir con los trabajadores ya o con el sindicato sí que sindicato ya la suspensión temporal del contrato de trabajo de común acuerdo aquí no hay un acto de autoridad estos pactos se tienen que hacer fuera de los pedidos en que que los trabajadores están imposibilitados de trabajar fuera de esos pedidos yo puedo suspender de común acuerdo el contrato de trabajo ¿ya? aquí yo remarqué usted puede ver en las láminas en verde dice este pacto solamente podrá celebrarse fuera de los pedidos decretados por la autoridad sanitaria por un plazo máximo de 10 meses ¿ya? ¿correcto? en caso de que durante la vigencia del pacto se decreta un acto de declaración de autoridad sanitaria que envía la prestación de servicio se interrumpirá su vigencia la que continuará de pleno derecho una vez finalizada la vigencia del mandato de la autoridad ¿correcto? ahora ¿cómo accedo a este pacto de suspensión y lógicamente a los beneficios de la ley? porque eso tiene gracia porque yo siempre he podido pactar la suspensión del contrato como un acuerdo pero ¿qué gracia tiene suspenderlo bajo la modalidad de esta ley? que el trabajador va a poder acceder a las prestaciones de su cargo porque está sin derecho a remuneración ¿correcto? entonces las partes pactan suspender el contrato como un acuerdo y ahí de todas formas va a poder acceder a las mismas prestaciones que tendría derecho si la suspensión fuera decretada por la autoridad ¿correcto? entonces aquí también es el empleador el encargado de enviar una declaración jurada pero en este caso firmada por ambas partes en la que analizamos hace un rato atrás basta la declaración firmada por el empleador solamente porque la suspensión es por obligación ¿obligador? ¿correcto? en cambio aquí el pacto suspende de común acuerdo por lo tanto las partes la empresa representante legal de la empresa o el empleador si persona natural y los trabajadores en forma individual o a través del sindicato la directiva sindical tendrá que firmar esta declaración jurada que tendrá que ser enviada preferentemente dice la ley de forma electrónica ¿ya? a través de la página web de la FC que como les dije al principio está vigente desde hoy día tienen que entrar con la clave que tiene la empresa a la página pactos.fc.cl ¿ya? con la clave que tienen en Previdred el usuario de Previdred puede entrar y empiezan a mandar la nómina tanto para el pacto obligatorio o para la suspensión obligatoria perdón como para el pacto de común acuerdo de suspender temporalmente el contrato ¿ya? aquí dice este pacto de la derecha a las prestaciones siempre que cumpla con los requisitos para esto efecto la prestación considerar el promedio de remuneraciones imponibles de los tres últimos meses anteriores a la declaración sanitaria de la autoridad como estamos actualmente con una declaración de la autoridad que está vigente sería diciembre del 2019 enero y febrero del 2020 ¿correcto? hasta acá espero que le haya quedado claro después vamos a resolver algunas consultas que se seleccionen para los que quedan con dudas ¿ya? y vamos a analizar ahora la tercera parte de esta ley que son los pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo ¿ya? ¿qué dice aquí la ley? los empleadores y los trabajadores afiliados al seguro de esa santidad ¿ya? personalmente o a través del sindicato dice la ley podrán pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo ¿ya? en este caso el trabajador tendrá derecho a una remuneración de cargo del empleador equivalente a la jornada reducida y a un complemento con cargo de su cuenta individual de esa santidad y una vez agotado el saldo de esa cuenta con cargo del fondo de su entidad solidario ¿ya? y es importante no se podrá pactar una reducción temporal sobre el 50% de la jornada de trabajo originalmente convenida puede ser un ejemplo numérico yo trabajo en una empresa y trabajo 45 horas semanales y gano un millón de pesos fijo para atrás después hay que sacar un promedio pero siempre he ganado un millón por lo tanto el promedio es un millón por lo tanto yo puedo convenir con mi empleador reducir temporalmente la jornada de trabajo hasta en un 50% puede ser por menos pero vamos a hacer un ejemplo que fuera al máximo 50% entonces yo pacto con el trabajador con mi empleador y le digo mire vamos a pactar una reducción de jornada en un 50% por lo tanto yo voy a quedar trabajando obligatoriamente 22,5 horas semanales por lo tanto mi empleador va a estar obligado a pagarme 500 mil pesos y yo como reducí al máximo la jornada voy a tener el derecho a un complemento que voy a sacar de mi fondo de cesantía equivalente a un porcentaje de la remuneración que yo dejé de percibir con un tope determinado el tope es muy bajo el tope son 225 mil pesos pero algo es algo ¿correcto? eso lo vamos a ir al tiro a las tablas pero es para que crean para que vean cómo es la operatoria ¿ya? me reducen la revolución hasta un máximo del 50% por lo tanto mi remuneración se va a reducir también en el mismo porcentaje con un tope un 50% ¿ya? obligaciones del empleador ¿ya? durante la vigencia de los pactos de reducción temporal de contrato de trabajo ¿ya? en el caso que estamos analizando el empleador que hubiera pactado esta reducción no podrá contratar nuevos trabajadores que realicen las mismas funciones de aquellos que yo pacté la reducción de la jornada de trabajo por ejemplo si yo pacté la reducción de la jornada con un trabajador administrativo contable por ejemplo y va a trabajar medio día y le va a pagar la mitad de la remuneración yo no puedo contratar a otro administrativo contable ni por jornada completa ni por jornada parcial no puedo contratarlo ¿correcto? porque la ley me lo prohíbe ¿ya? dice no podrá contratar nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones desarrolladas por aquellos que vienen suscritos dichos pactos ¿ya? con toda esta limitación se inscribirá dice el número de trabajadores que hayan suscrito el pacto de reducción temporal de la jornada obviamente que sí si pacté con 10 trabajadores de la reducción no voy a poder contratar no voy a poder tengo prohibido contratar a 10 trabajadores que hagan lo mismo da lo mismo en cuanto a jornada no puedo contratar está prohibido ¿ya? en el evento que un empleador dice excepción dice en el evento que un empleador que se viene la necesidad de contratar nuevos trabajadores para otras funciones primero volviendo al caso del administrativo contable necesito un experto en prevención de riesgo si yo necesito contratar a un experto en prevención de riesgo estoy haciendo un ejemplo exagerado yo primero tengo que ofrecer la vacante al trabajador con contrato vigente que esté la empresa digamos que tenga las calificaciones no va a poder porque los expertos en prevención de riesgo son muy pocos hay que estudiar eso en una carrera específica etcétera por lo tanto no voy a poder ahí recién voy a poder contratarlo porque no tengo quien lo reemplacen dentro de los trabajadores que tengo contratado ¿correcto? sigamos esto es muy complejo no todas las empresas no todas las al contrario de las otras dos situaciones cuando estamos hablando de reducción temporal de la jornada y lógicamente de la remuneración no todas las empresas pueden acceder a este pacto de suspensión temporal perdón de reducción temporal de la jornada solamente cuatro cuando cumplan algunos siguientes cuatro requisitos ¿ya? primero aquellos empleadores contribuyentes de IVA van a decir aquellas empresas que están afectas a IVA a pago de IVA que sus ventas han disminuido más de un 20% en un trimestre cualquiera que se puede tomar desde octubre del 2019 a marzo del 2020 cualquiera en ese periodo yo puedo elegir tres meses y los comparo con el periodo con el mismo trimestre que elegí pero del periodo y medio del anterior si ese trimestre las ventas de este trimestre que estoy tomando son más de un 20% en relación al periodo anterior puedo acogerme yo al pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo que es un requisito dice tras los empleadores y contribuyentes de IVA ¿ya? que a contar de octubre del 2019 hayan experimentado una disminución del promedio de sus ventas declaradas ante el servicio de impuestos internos en un periodo cualquiera de tres meses consecutivos que sea de un 20% calculado respecto al promedio de las ventas declaradas en el mismo periodo del ejercicio anterior de tres meses ahí en ese caso si mis ventas han bajado más de un 20% en el periodo que estoy tomando de base de cálculo que lo voy a poder tomar yo como empleador de octubre del 2019 en adelante si han aumentado más de un 20% voy a poder hacer uso de esta facultad que me da de reducir la jornada de trabajo de común acuerdo con los trabajadores dos también aquellas empresas que actualmente se encuentran en un procedimiento concursal de reorganización ustedes saben que la ley de quiebra o las quiebras en general de las empresas se cambió de nombre empezó a regir una ley que se llama ley de reorganización y emprendimiento cuando una empresa está en quiebra se llama procedimiento concursal de liquidación bueno son términos nuevos que están vigentes hace tres años en la ley pero en el fondo aquella empresa que se encuentra actualmente en un procedimiento concursal de reorganización por la superintendencia de reorganización e emprendimiento o que se encuentra actualmente en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia cualquiera sea el caso también pueden acogerse a la suspensión a la reducción perdón temporal del contrato de la jornada de trabajo y por consiguiente de la reducción de la remuneración en el mismo porcentaje y en un cuarto lugar aquellas empresas empleadores cuya empresa establecimiento o faena hayan sido exceptuados del acto o en relación de la autoridad vale decir aquellas empresas de actividades esenciales solamente estas empresas de actividades esenciales ya que necesiten reducir o redistribuir la jornada ordinaria de trabajo para poder mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores vale decir aquí hay cuatro categorías de empresas que pueden acogerse a esta pacto reducción temporal de la zona de trabajo las que han disminuido drásticamente sus 20 o más de un 20% en el periodo que corresponda ya que se encuentran actualmente en un proceso concursal de la reorganización o en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia que es tres y cuatro aquellas empresas esenciales solamente ya que para poder mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores necesitan reducir la jornada de trabajo les puedo dar un ejemplo un supermercado no un supermercado no porque han subido las ventas una estación de servicio muchos clientes nuestros son contadores de estaciones de servicio que se vayan tan abiertas como la mayoría de la gente no puede salir a la calle porque está en cuarentena en algunas ciudades total y aquí en Santiago en las comunas más grandes ¿no es cierto? con más población entonces ha bajado mucho el flujo de clientes y han bajado considerablemente sus ventas por lo tanto muchas se encuentran en crucecados ¿qué puedo hacer con estos trabajadores? les puedo bajar el sueldo los puedo mandar para la casa porque estas empresas no podían cerrar porque les dijeron que eran actividades esenciales por lo tanto se obligaron a seguir funcionando ahora en este caso ya se va a permitir a estas empresas en el ejemplo de la estación de servicio pactar con trabajadores reducción de jornada de trabajo y por consiguiente remuneraciones por un monto máximo del 50% por lo tanto a lo mejor puedo hacer pactar con todos los trabajadores media jornada entonces con unos pactos de jornada en la mañana con los otros pactos media jornada en la tarde así yo me ahorro una parte importante de las remuneraciones para no tener que despedir trabajadores por ejemplo y estos trabajadores van a tener acceso a un complemento de su remuneración con cargo de los fondos de cesantía de la cuenta de ellos individuales de cada uno o del fondo solidario esa es la idea y las restricciones que pone la ley para que las empresas puedan reducir la jornada de trabajo que esté en alguna de estas cuatro condiciones ¿correcto? requisito para que los trabajadores puedan acceder a este pacto de reducción tiene que registrar el trabajador a lo menos 10 cotizaciones mensuales del fondo de cesantía continua o discontinua en el caso del trabajador de contrato indefinido y 5 cotizaciones mensuales continua o discontinua en el caso de los trabajadores de plazo fijo o de oro paena en ambos casos desde su afiliación al seguro de desempleo o desde que se vengó el último giro de cesantía que hubieran tenido derecho por lo tanto aquí entran la mayoría de los trabajadores con contrato vigente porque en algún momento tienen que haber tenido 12 cotizaciones de los trabajadores de contrato indefinido o 5 con los contratos de plazo fijo ¿ya? y si se le agota el fondo para hacer estos giros para complementar la remuneración para acceder con cargo a las prestaciones del fondo de cesantía solidario ¿ya? dichas cotizaciones deben haberse registrado en los últimos 24 meses anteriores a la celebración del pacto respectivo dice la ley ¿ya? ahora esta reducción temporal del contrato está prohibido pactarlo para los trabajadores que se encuentren actualmente gozando fuera laboral para decir trabajadores embarazadas y hasta un año después terminado el postnatal los dirigentes sindicales el representante del comité paritario de los trabajadores titulares del comité paritario durante la relación colectiva etcétera ellos no pueden pactar la reducción de las jornadas de trabajo para los otros trabajadores ¿correcto? ya efecto de la reducción de las jornadas de trabajo este pacto de reducción de jornadas de trabajo tiene que ser por periodos no inferiores a un mes dice la ley en la actualidad y por un plazo máximo de 5 meses continuo para trabajadores con contrato indefinido y de 3 meses continuo para trabajadores con contrato a plazo fijo por obra o fea determinada una vez finalizado el pacto ¿ya? se restablecerán de pleno derecho la jornada habitual de trabajo y la remuneración habitual pactada en el contrato anteriores al pacto de reducción de la jornada en el ejemplo que planteé al principio si yo ganaba un millón de pesos y pacté con mi empleador trabajar la mitad por lo tanto mi empleador me va a pagar 500 mil pesos yo voy a girar una parte de mi cuenta individual de cesantía o del fondo solidario una vez que se termine el periodo de vigencia del pacto va a tener un plazo máximo de 5 meses en el caso del contrato indefinido y de 3 meses los contratos por obra o faena o contrato a plazo fijo voy a tener que seguir percibiendo el millón de pesos cualquier pacto en contrario que anulo oye ya que pagaba un millón ahora te quiero pagar 600 no me tienen que seguir pagando el millón de pesos la ley prohíbe cualquier pacto en contrario teniéndose por no escrita cualquier disposición en contrario va a tener que seguir a las remuneraciones y a las jornadas que yo tenía antes de que yo pactara la reducción temporal de la jornada ¿correcto? ahora efecto de la reducción de la jornada durante la vigencia del pacto de reducción de la jornada el trabajador tendrá derecho a recibir una remuneración con el empleador y que la gente la jornada reducía lógicamente a los 500 mil pesos que estamos hablando en el ejemplo ¿ya? para este efecto y se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles en los últimos tres meses inmediatamente anteriores al inicio del pacto ¿ya? me sacan un promedio si el pacto empezó ahora en abril voy a tomar lo que ganaba yo en enero, febrero y marzo me sacan un promedio y el promedio de un millón de pesos perfecto entonces voy a tener derecho a la parte proporcional de la reducción de la jornada en relación a ese millón de pesos el trabajador tendrá derecho a continuar haciendo las remuneraciones de beneficios cuyo pago corresponda efectualmente durante la exigencia del pacto tales como guinado, asignaciones bonos y otros conceptos excepcionales o es por algo o cualquiera sea la otra contraprestación que no constituye remuneración como la colación y movilización proporcionalmente reducida sin perjuicio en los descuentos legales y convencionales que correspondiera y dice que durante la exigencia del pacto el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y seguridad social correspondiente a la remuneración imponible convenida en el pacto ahora quiero analizar algo muy importante aquí que al legislador se le fue porque si ustedes ven la lámina siguiente a ver donde está dentro de los voy a saltar un poco con el anterior cuando cuando yo haga el pacto el pacto va tiene que incluir ciertas cláusulas como explicación de las partes la duración de la reducción el porcentaje de la jornada que yo voy a reducir también tengo que poner el promedio de la remuneración imponible de los tres últimos meses ya como dice aquí que el promedio de la remuneración imponible en cada los tres últimos meses entonces ese promedio de la remuneración imponible tiene que incluir el sueldo base la gratificación y a lo mejor tengo remuneración variable entonces a lo mejor tengo comisiones ¿correcto? entonces me voy a sacar un promedio y ese promedio incluyendo las comisiones pues también la remuneración imponible me va a dar un valor ex entonces yo me van a pagar si yo redujo la jornada en un 50% en el ejemplo van a pagar la mitad de eso mientras dure el pacto pero ¿qué pasa durante esa media jornada que yo voy a trabajar? ¿qué va a pasar en el caso que yo soy un vendedor a lo mejor soy un vendedor comisionista voy a tener el derecho a que me paguen las comisiones por las ventas que haga durante esa media jornada entonces voy a ganar primero un promedio más las comisiones que haga cuando la ley no lo dice ¿qué pasa con los trabajadores que tienen derecho a un bono de producción por hacer algo? o el trabajador de una empresa constructora que trabaja a trato y le pagan por hacer alguna faena terminada por hacer hoy el trabajador de la empresa constructora o por plantar árboles el trabajador de la empresa agrícola no van a tener el derecho a esas remuneraciones variables mientras dure el pacto de la jornada yo pienso que aquí fue una omisión inconcebible elegir la hora porque una cosa es la revolución que yo pacto cuando es fija la remuneración cuando yo soy tengo un sueldo fijo y gano un millón ya me sacan el promedio van a pagar la mitad del promedio fijo pero qué pasa con las remuneraciones variables que yo siempre tengo derecho si sigo vendiendo si sigo produciendo el trabajo a trato etcétera no voy a tener derecho a ese pago yo pienso que aquí se requiere urgentemente una interpretación por parte de la región del trabajo que no ha hecho nada referente a esta ley no se ha pronunciado sobre esto qué va a pasar con esas remuneraciones porque miren lo que dice la ley me sacan el promedio y dice el trabajador tendrá derecho a continuar percibiendo las remuneraciones cuyo pago corresponde efectuar durante la vigencia del pacto pero dice tales como aguinaldo asignaciones bonos u otros conceptos excepcionales o esporádicos pero no dice nada de las remuneraciones permanentes que yo tengo derecho por mi actuar como trabajador por ser vendedor comisionista o por ser un trabajador a trato o por ser un trabajador que tiene derecho a bolos de producción por cumplimiento de metas el chofer que hace vueltas etcétera no tengo derecho a eso porque me están pagando el promedio fijo del promedio en los tres últimos meses eso no está claro y en mi opinión es que sí tiene derecho entonces el empleador no solamente va a tener que pagar lo que pactó en el pacto de suspensión sino que todas aquellas otras remuneraciones no solo las que dice aquí la ley esporádica como aguinaldo un aguinaldo que hubiera un aguinaldo ahora en fiesta patria y si queramos con el pacto de reducción de jornada me pagan el aguinaldo pero también voy a tener derecho a las remuneraciones variables que yo devengo en esa media jornada porque si yo trabajo en una tienda que va a estar abierta la mitad de la jornada yo voy a vender durante esa mitad de mi jornada cosas que tienen derecho a comisión por lo tanto voy a tener derecho igual aunque la ley no lo dice aquí fue una misión inexcusable elegir la hora esa es mi opinión no sé qué opinan ustedes después lo discutimos si quieren ¿ya? ¿les queda claro? sigamos derecho a complementar la remuneración esto es lo importante de este pacto los trabajadores tendrán derecho a un complemento con cargo de los recursos de su cuenta y cuando estos se agoten se financiarán con los fondos solidarios entonces ¿qué dice la ley? en el caso de que la jornada de trabajo se reduzca en un 50% este complemento ascenderá un 25% del promedio de la remuneración imponible que venga en los últimos meses anteriores del inicio del pacto si la reducción es inferior al 50% el complemento se terminará proporcionalmente entonces si a mí la remuneración me dio volviendo al ejemplo tantas veces comentado un millón de pesos el promedio como reduje mi jornada un 50% van a pagar 500 mil pesos perfecto y yo voy a tener derecho a sacirar el 25% del millón de pesos ¿no es cierto? de mi fondo en ese sentido o sea 250 mil pesos pero esto tiene un tope ¿ya? con todo dice el complemento da un límite máximo mensual de 225 mil pesos por cada trabajador afecta una jornada ordinaria de 45 horas por lo tanto volviendo al ejemplo señalado si mi 25% en el ejemplo del millón de pesos era un 250 mil pesos porque va a ser el 25% del millón como el porcentaje 250 es más que 225 tendrán derecho solamente a girar 225 ¿ya? y este límite máximo se reducirá proporcionalmente en caso de jornadas inferiores van a ser señalados o sea que que mi jornada se haya reducido no en un 50% que el máximo por ejemplo en un 30% entonces ahí va a ser todo proporcional a la proporción respectiva que sería un 20% de ese 25% porque reduce en un 30% y no en un 50% la diferencia ¿ya? este complemento es muy importante no se considera remuneración ni renta para todos los efectos legales y no estará afecto a continuación previsional alguna ni será embargable ¿ya? ahora muchos me han preguntado durante la suspensión del contrato ¿qué va a pasar con los créditos de la caja de compensación? ¿qué va a pasar con las asignaciones familiares? ¿qué va a pasar con las retenciones por pensión de alimento? eso todo eso queda suspendido y será cada trabajador en el caso de la asignación familiar a lo mejor a lo mejor después sale una ley diciendo que van a tener derecho a cobrar la del Estado porque si fueran por ejemplo las asignaciones familiares que son de cargo del Estado los paga el empleador perdón el Estado las paga a través del empleador el empleador el que paga la asignación familiar del trabajador y la compensa del pago de imposiciones ¿no es cierto? eso no va a poder ser porque no hay pago de remuneración por lo tanto la ley no contempló que pasaron las asignaciones familiares que son tan importantes para los trabajadores para muchos trabajadores entonces yo pienso que va a salir una ley complementaria va a tener derecho que mientras hagan los giros sea la amistad de fondos de asentía la que pague las cargas familiares porque en la actualidad cuando un trabajador queda cesante definitivamente y hace giro de su fondo de asentía si le siguen pagando la asignación familiar la FC la FC no la empleada la FC y ya no hay vínculo laboral aquí debería ser algo parecido en el caso de las pensiones de alimento que son descontadas por orden judicial ¿no es cierto? o en el caso de la de la crédito de la caca de compensación va a ser el trabajador el que personalmente va a tener va a tener que pagar directamente si no va a quedar como deutor ahí no sé qué va a pasar digamos si sale alguna ley que dé más plazo para pagar estos préstamos de las cacas pero en estos momentos quedaron no quedó en la ley contemplada esta reducción así que no estos descuentos así que no se pagan ¿correcto? sigamos el pacto de reducción temporal de la jornada deberá suscribirse en forma electrónica y en forma preferente a través de la plataforma que habilite la dirección del trabajo entendiendo sobre este efecto que el pacto suscrito electrónicamente es un anexo al contrato que deberá contener a lo menos las siguientes estipulaciones que lo van a mostrar al tiro pero déjenme antes de seguir en la actualidad hoy día su opinión que estaba vigente la dirección del trabajo no habilita el portal a través de la cual el empleador va a tener que mandar los pactos de reducción temporal de la jornada lamentablemente no está habilitado aún por lo tanto la reforma de información al respecto ¿ya? ahora el pacto debe contener las siguientes regulaciones mínimas uno induración de las partes con indicación del rol único tributario del empleador el rol único nacional del trabajador y la información necesaria para materializar el pago del complemento vale decir tiene que indicar la remuneración del trabajador después dice duración y fecha de entrada en vigencia del pacto acuérdense que la duración es un plazo máximo de cinco meses para trabajar con contrato indefinido y de tres meses para trabajadores con contrato por obra o faena y de plazo fijo ¿ya? tiene que indicar también el pacto el promedio de la remuneración es imponible fijas y variables devangadas por el trabajador los últimos tres meses inmediatamente anteriores a la celebración del pacto si el pacto se celebra en mayo va a tener que mandar las remuneraciones de febrero, marzo y abril la jornada de trabajo reducida porcentaje de la reducción de la jornada de trabajo convenida y remuneración correspondiente de dicha jornada y una declaración jurada siempre que el empleador respecto a que se cumple lo que recibió establecido para la celebración sea la responsabilidad del empleador declarar bajo juramento que está en las condiciones que analizamos un rato atrás en las cuatro condiciones que permite al empleador pactar la reducción de la jornada ¿correcto? fecha de pago el complemento el derecho al trabajador a girar los complementos de la remuneración de su fondo de sesantía se engarraba el trabajador a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto ¿ya? o sea si el pacto lo hacen ahora en abril va a tener el derecho a girar en mayo y así sucesivamente ¿ya? el elemento de alguna de las partes dice pusirle término al contrato del trabajo durante la vigencia del pacto de reducción temporal o después de concluir este dice la ley las indemnizaciones legales o convencionales que el trabajador tiene derecho se calcularán sobre la remuneración de acuerdo al contrato vigente antes de la suspensión del pacto ¿ya? por ejemplo en el mismo caso que hemos hablado tanto el millón de pesos que se produjo al 50% de la jornada y quedo ganando 500 si yo me despiden en dos meses más durante la vigencia del pacto o una vez terminado el pacto la indemnización se ha calcular sobre el millón de pesos que ganaba antes del pacto ¿ya? no hay ninguna posibilidad que les calculen la indemnización sobre la remuneración reducida porque la jornada estaba reducida es una norma para proteger al trabajador ¿correcto? ¿ya? ya terminamos de ver la suspensión de la reducción temporal de la jornada vamos a ver algunas cosas que contemplan la ley que son muy conocidas por ejemplo durante la vigencia de la presente ley ¿ya? no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal del numeral número 6 del artículo 159 del código del trabajo vale decir caso fortuito o fuerza mayor invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19 así es la ley o sea yo no puedo tener como argumento para tener un trabajador por caso fortuito o fuerza mayor los problemas que tuve como empresa por el coronavirus pero sí por otras causales por ejemplo si yo soy porque también hay una confusión aquí por ejemplo si yo tengo una empresa y la empresa no sepa hay un terremoto y se viene abajo y no puedo seguir funcionando claro que en ese caso excepcional del terremoto que algo imprevisto ¿no es cierto? y que no tiene insuperable también y no es culpa mía como empresa yo sí puedo despedir por caso fortuito o fuerza mayor debido al terremoto ocurrido en tal parte tal fecha etcétera ¿me entienden? solamente no puedo invocar como por esta causal cuando estoy usando como fundamento los motivos del coronavirus del COVID-19 que es el nombre científico ¿no es cierto? pero otras causales sí puedo invocar puedo despedir por una necesidad de la empresa si los contratos terminan por vencimiento del plazo también los puedo invocar etcétera ¿correcto? el trabajador puede renunciar se pueden invocar todas las otras causales ¿ya? ahora es muy importante me han preguntado muchos hoy yo tengo declaradas las imposiciones no las he pagado ¿podrán el trabajador acogerse a los beneficios? sí para los efectos de los periodos mínimos de cotizaciones que deben tener los trabajadores se consideran como registradas dice la ley las cotizaciones que el empleador mantiene un pagador de subsidio huiré declarado conforme las normas del decreto o sea la declaración y no pago es una opción que tiene la empresa que es el reconocimiento de la deuda de cotizaciones ante la institución previsional respectiva que yo declaro por lo tanto esa declaración aunque no estén pagadas ¿ya? sí se consideran como cotizados para efectos de los periodos mínimos de cotizaciones que la ley obliga a los trabajadores para que puedan acceder a los beneficios ¿correcto? sigamos esto es muy importante muchas empresas que ya venían con problemas desde el estallido social ¿no es cierto? que fue en octubre de 2019 empezaron con menos ventas porque con las protestas no podían funcionar porque en empresas determinados sectores habían manifestaciones todos los días y no podían funcionar normalmente por lo tanto empezaron a despedir trabajadores entonces ¿qué dice la ley? aprovechando esto dice durante el periodo comprendido entre la declaración de estado de catástrofe para decir 18 de marzo de 2020 ¿ya? y la entrada en vigencia de la presente ley 6 de abril de 2020 ¿ya? las partes tienen dado términos de razón laboral cualquiera fuera de la causal dice estas podrán resiliar dicha determinación en cuyo caso podrán acogerse a las disposiciones de la ley vale decir si yo despedí a un trabajador a fines de marzo porque yo tenía un restaurante ¿ya? y veo que la cosa viene muy mala para los restaurantes y despedir a todos los garzones por poner un ejemplo yo de común acuerdo con esos garzones puedo poner dejar sin efecto ese despido resiliar ¿ya? eso significa dejar sin efecto una medida tomada por las partes ¿ya? y acogerme a los beneficios del sistema y el contrato sigue vigente pero suspendido ¿correcto? pero aquí la ley no aclara algo ¿y qué pasa si ya firmó el finiquito? ya le pagué la indemnización para años de servicio el mes de aviso porque lo despedí no quise seguir endeudándome con ellos los despedí les pagué ¿esos trabajadores que tienen firmado el finiquito podrán hacer una resiliación de la terminación del contrato? yo pienso que no a menos que el trabajador devuelva todo ¿me entiendes? es muy difícil y ahí tendrían que dejar sin efecto como un acuerdo eso pero yo pienso que esta norma de resiliar el despido es solamente para aquellos trabajadores que no han firmado el finiquito porque el finiquito es una transacción tendrían que dejar sin efecto la transacción que fue ante un ministro de fe es muy difícil sobre todo se involucra pago de prestaciones ¿ya? acuérdense que las estadísticas dicen que el trabajador cuando recibe la indemnización se la gasta el tiro en un montón de cosas ¿ya? no la guarda entonces imagínense que yo porque ya estamos a ¿a cuánto estamos? a 15 de abril yo pido un trabajador en marzo por ejemplo o el 20 de marzo decís pedirlo firmaron el finiquito les pagué la indemnización para ellos de servicio se gastaron la plata ¿podría yo dejar sin efecto el despido de como un acuerdo? a lo mejor sí a lo mejor sí pero no me va a convenir por lo tanto por eso dice las partes podrán yo pienso que podrán siempre que nos convenga todo y que nos haya firmado el finiquito respectivo ¿correcto? porque el trabajador tampoco va a tener cómo recibir una cosa si tengo que devolver una cantidad importante de dinero que recibí para adaptar estos beneficios tengo que saco la cuenta que me conviene más devolver la plata y girar y seguir con el control vigente a lo mejor si se puede hacer o seguir tal como esto se salte pero con plata no sé me entiendo lo que quiero explicar no quiero alargar mucho más eso pero la ley nos dice que en qué situaciones se puede resiliar debería empezar un poco más ¿correcto? después sigamos las empresas esenciales para decir aquellas que nos le afecta el acto de la autoridad para decir los supermercados las panaderías las empresas de salud los bomberos las empresas de correo chile express correo de chile caja en todas esas curias nuevas que hay esas empresas que siguen funcionando porque son esenciales para que siga la empresa de transporte para que siga funcionando el país esas que no pueden acogerse a estos beneficios de suspensión del contrato podrán alterar la naturaleza de las funciones del contrato de trabajo siempre recordando los derechos fundamentales de esto aquí ni siquiera hay que cumplir las especificaciones del artículo 12 del código que permite en determinadas circunstancias modificar el contrato yo aquí puedo modificar el contrato con un lateral y a un trabajador que hacía la obra administrativa por ejemplo estoy poniendo un ejemplo solamente aquí el trabajador que hacía la obra administrativa lo puedo mandar a depositar los cheques al banco por poner un ejemplo que esa pega la hacía otro trabajador pero yo lo puedo hacer porque dice podrá alterar la naturaleza en los servicios que deberán desempeñar sus trabajadores durante dicho periodo durante todo este periodo de calamea pública ¿no es cierto? recordando siempre los derechos fundamentales del trabajador y aquí no se requiere el consentimiento para mejorar el contrato si no lo puedo modificarlo unilateralmente pero recordando los derechos fundamentales pero solo aquellas empresas que tuvieron que seguir funcionando y que no fueron que no fueron que no están acogidas al acto de la autoridad pero mientras dure este problema del decreto sanitario que empezó a regir en el que estamos actualmente vigente empezó a regir el 18 de marzo y era por 90 días pero seguramente se va a prorrogar si sigue la pandemia el coronavirus eso tenemos que ver más adelante la decisión de la autoridad sanitaria ¿correcto? ahora esto es muy importante todos los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley durante la suspensión del contrato de trabajo esto no está muy publicitado misteriosamente en ninguna parte dice la ley podrán activar los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos de cualquier naturaleza que sean estos con bancos instituciones financieras casas comerciales o similares con los que mantengan deudas en cuotas vuestras modalidades ¿ya? vale decir por ejemplo yo tengo un crédito de consumo en un banco ¿ya? con seguro de cesantía para decir que si yo quedo cesante finalmente los seguros cubren cuatro cuotas del préstamo con ese seguro de cesantía entonces durante la suspensión del contrato sin estar cesante porque tengo un contrato suspendido voy a poder activar este seguro de cesantía que tengo con el banco que me prestó la plata y dejar de pagar las cuotas que me cubre el seguro mientras esté haciendo uso de los giros esto es fabuloso y en ninguna parte lo han publicitado ni en televisión ni en los diarios en ninguna parte y está en la ley no sé no sé no quiero ser mal pensado ¿ya? se entenderá que el trabajador que se acoja a los preceptos de esta ley se encuentra en una situación de cesantía involuntaria por los efectos de la cobertura de los riesgos previstos en la póliza respectiva ¿ya? porque aquí la compañía de seguro van a empezar a decir que no porque no está cesante para estos efectos está en un periodo de cesantía involuntaria por lo tanto sí van a tener derecho a usar los seguros no estoy hablando de los seguros de cesantía estoy hablando de los seguros de cesantía para efectos de los préstamos que uno contrata con banco etcétera que muchos muchos préstamos se los venden por esos seguros van a tener derecho a usar también ese beneficio ¿ya? vigencia de las disposiciones las disposiciones de la presente ley regirán desde el día de su publicación en el diario oficial dice la norma vale decir desde el 6 de abril de este año y la disposición de la suspensión de los contratos decretados por la autoridad regirán por un plazo máximo de 6 meses de la vigencia de la ley el 6 de octubre del 2020 ¿ya? y las disposiciones sobre los pactos de reducción temporal de la zona de trabajo regirán hasta el último y del mes décimo de su entrada en vigencia para decir yo durante el transcurso de esta ley yo puedo pactar la suspensión de un contrato hasta un periodo máximo de 10 meses por la suspensión temporal del contrato de trabajo ¿ya? fin le agradezco su participación y quedo atento a las consultas Javier por favor bueno la charla estuvo muy buena se escuchó perfecto y ahora vamos a leer algunas consultas que tiene acá la gente nos pasamos un poquito del tiempo pero vamos a partir acá hay demasiadas preguntas han llegado a más de 200 preguntas y ahora estamos seleccionando yo no sé si hay ciertas personas que en YouTube también sería ideal que nos pudieran ir consultando entonces por ejemplo acá hay cosas que de repente igual se conversaron pero para ir como repactando Esteban Pérez nos pregunta en el caso del pacto de mutuo acuerdo de suspensión temporal de contrato de trabajo si el trabajador no requiere suscribir el pacto ¿hay que pagarle el sueldo completo? como dice la norma es un pacto es un pacto entre las partes para suspender el contrato por lo tanto el trabajador tiene que estar de acuerdo la ley dice uno o más trabajadores por lo tanto si hay uno de los trabajadores de la empresa que no quiere acogerse al pacto él va a tener que seguir trabajando normalmente ahora si la empresa toma la decisión de cerrar la empresa y no la va a abrir por un trabajador a ese trabajador va a tener dos alternativas a la empresa seguir pagándole el sueldo o despedirlo ahora la primera parte no la recomiendo porque en ese caso ningún trabajador va a aceptar y todos van a creer que les paguen el sueldo sin trabajar por lo tanto como conclusión yo llego a la conclusión que en ese caso el empleador tendría que despedir al trabajador y pagarle su indemnización para niños de servicio porque él no quiere acogerse al pacto no está obligado ¿correcto? acá tenemos otra consulta que los hace Margarita Arragá ¿qué pasa con los trabajadores que están con el contrato antes del año 2001 y que no se suscribieron a Seguridad de Santía? esos trabajadores quedaron totalmente protegidos no tienen derecho a ninguna prestación porque no están afiliados al sistema y esos trabajadores no están afiliados al sistema porque como ingresaron antes de la norma que empezó a regir en octubre en el 2002 y nunca han quedado cesantes porque siguen trabajando a los mismos empleadores por lo tanto esos trabajadores que deben ser muy pocos no quedaron afectos a la norma del seguro de Santía ellos van a ver suspendidos su contrato por el acto de autoridad sin derecho a remuneración lamentablemente la ley no lo contempló y en ese caso pasaría prácticamente lo mismo con los de boleta de honorario que eso también lo han preguntado bastante si esos trabajadores no están afiliados a las normas pero se ingresó a remuneración un proyecto para que va a dar prestaciones a los trabajadores de honorario y a los trabajadores informales que son muchos trabajadores a lo largo del país por ejemplo el trabajador que trabaja en la feria que sin contrato y sin boleta al que trabaja por su cuenta al jardinero a todas esas personas cumpliendo ciertos requisitos generalmente de trabajadores con menos recursos personas con menos recursos van a tener derecho a prestaciones pero es una ley que se está tramitando no tiene nada que ver con lo que estamos conversando es otra ley perfecto mira acá hay otra pregunta de Matías Olmedo en caso de que los trabajadores se encuentren fuera de un cordón sanitario que no les permite ingresar al lugar donde debe prestar el servicio ¿se aplica de pleno el derecho a la sustitución ordinaria? claro en ese caso se aplica la suspensión automática si ustedes ven bueno no la tienen la ley la medida no la tiene pero el inciso primero del artículo 1 de la ley dice que los trabajadores que le impida a los trabajadores prestar servicios ¿ya? o porque la empresa está cerrada o por otras medidas en el caso de los trabajadores que están en comuna con cordones sanitarios o con una cuarentena que no pueden llegar a la empresa porque no son una empresa esencial por ejemplo si un trabajador que está en la comuna actualmente en la comuna en una zona que no está en cuarentena por ejemplo en Maipú pero trabaja en las Condes en Santiago estoy hablando o a los de regiones para que me entiendan al ejemplo él no puede entrar si la empresa es una por ejemplo una zapatería que no es una actividad esencial es comercio normal entonces él no puede llegar porque está prohibida que transite en la comuna de las Condes por lo tanto no va a poder llegar a la empresa por lo tanto él va a poder acogerse a los beneficios del sistema ese trabajador aunque la empresa esté funcionando ¿correcto? ya perfecto mira vamos a responder dos consultas más por el tema del tiempo por mientras que selecciono las consultas me gustaría contarles que el día 27 del mes ¿no es cierto? de abril vamos a tener una charla la cual va a ser un seminario ¿no es cierto? el cual va a ser de pago va a durar tres horas pero la gracia que tiene ese seminario ¿no es cierto? es que además de ingresar a la charla y poder compartir con José Miguel y hacer consultas de forma más personalizada van a poder recibir el libro de formato digital que tú nos podrías contar más sobre el título ¿no es cierto? que tiene que ver con respecto a esta charla y más o menos cuál es el contenido que abarca sí ese libro bueno es parte de la suscripción mensual que nosotros tenemos como empresa editorial pero también va a ir digital o sea también tenemos ediciones digitales en nuestra empresa va a contener todos los libros a llamar protección al empleo teletrabajo y otras normas va a contener todas las leyes que han salido rápidamente para ayudar a los trabajadores un poco a paliar el problema que tenemos por el coronavirus dentro de lo cual está esta ley de protección al empleo tratada en forma didáctica está la ley del teletrabajo empezó a regir también el 3 de abril bajo distancia que ahora está muy de moda porque hay muchos trabajadores trabajando en sus casas y está también la ley la ley COVID que se llama que es un bono que se le da a determinadas personas por su estrato social ¿no es cierto? y la ley que acaba de salir publicada el ingreso mínimo garantizado que es una ley que se tramitó desde octubre del año pasado que salió ahora el 1 de abril empezó a regir ahora entonces todo eso va a tratar el libro ¿ya? y toda la jurisprudencia relacionada con todo lo que estamos conversando tanto en la ingresión del trabajo como de la superintendencia de seguridad social y los proyectos de ley que están en tramitación para ayudar a pasar este problema del coronavirus como por ejemplo la ley que modifica la ley de procesión al empleo y una ley que acaba sin ingresar el día de ayer que suspende los plazos de la renovación colectiva para aquellas empresas que están negociando todos esos proyectos van a ir tratados en el libro de mayo que correspondería al libro de mayo pero estar disponible a contar del 20 de abril en la página nuestra sí ahí les voy a dejar el link para que se puedan meter oye acá hay una pregunta aprovechando mientras hago la pregunta les voy a dejar acá el link se los voy a enviar por la plataforma y también se los voy a enviar por por YouTube para que se inscriban los interesados para que puedan conversar con la persona encargada y digamos tener todas las inquietudes bueno ahí está el tema del plese el horario y que puedan digamos inscribirse porque ese seminario va a estar muy bueno mira acá preguntan bueno aparte del agradecimiento ya pero mira acá preguntan si estoy en el cordón sanitario puedo acceder al teletrabajo o sea si estoy haciendo teletrabajo ¿puedo acceder a los beneficios? buena pregunta mientras el trabajador esté haciendo teletrabajo por supuesto que va a estar recibiendo su remuneración por lo tanto mientras estén recibiendo remuneraciones no van a poder acceder a los beneficios del sistema esta ley es para las personas que se ven obligadas por el acto de autoridad o por acuerdo a las partes a suspender su contrato de trabajo y por lo tanto a suspender el pago de la remuneración no van a tener derecho a remuneración por lo tanto ahí tienen derecho a acceder a las prestaciones del sistema pero si yo estoy en mi casa trabajando a distancia lo que se denomina teletrabajo y me siguen pagando mi remuneración no puedo acceder ojo la ley dice total o parcialmente a la remuneración porque podría decir voy a trabajar en la casa y te pago menos de común acuerdo bueno ya para no quedarnos sin pega en ese caso no va a tener derecho a las prestaciones de esta ley ¿correcto? perfecto mira acá vamos a la última consulta que es de David Catalán ¿qué pasa si suscribo el pacto de reducción de jornada el día 16 de abril el AFC pagará los 15 días restantes de abril ¿y cuándo se pagaría el AFC? no lo que pasa es que los pactos dice la ley no pueden durar menos de un mes por lo tanto si lo pactan a partir del 16 de abril tendría que ser hasta el 16 de mayo ahí cumple el periodo de un mes ahí recién entonces las prestaciones se pagarían a fines de mayo o a principios de junio cuando se inscriba el mes siguiente pero es por periodo vencido eso es lo que dice la ley que no puede durar menos de un mes el pacto no dice mes calendario dice un mes entonces lo ideal es que sea por mes calendario pero si no lo hacen se puede hacer pero tendría que ser del 16 de abril al 16 de mayo ahí recién se cumple el periodo mínimo por lo tanto tendría derecho al pago el periodo de pago siguiente a fines de mayo o a principios de junio perfecto mira José Miguel muy clara la charla la verdad es que los mensajes son muy positivos la gente está muy contenta la verdad es que se entendió muy bien yo también les quiero agradecer a la gente que se inscribió a los que nos están viendo por YouTube nos están viendo por la plataforma Zoom nosotros obviamente vamos a intentar resolver esta charla para que ustedes la puedan revisar es importante que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube que puedan ingresar a nuestra página que es www.edict.cl que se las dejé en el chat y que nos sigan en redes sociales en Facebook Instagram como Edict Chile porque básicamente nosotros vamos a estar subiendo toda la información de esta charla y de charlas posteriores en las redes sociales y obviamente a nuestros clientes se los vamos a hacer llegar por correo vamos a subirlo a la página web ¿no es cierto? así que yo les recomiendo que nos sigan ¿no es cierto? para poder estar al tanto de esta charla ahora tenemos planeado en un tiempo no muy lejano que también se los vamos a informar que es una charla tributaria que también va a ser más o menos de este tipo de carácter más o menos una hora y algunas consultas para que estén atentos ¿no es cierto? y nos sigan yo José Miguel te lo agradezco estuvo todo muy bueno yo quiero agradecer a todos los participantes me extendí un poco pero ojalá que les haya valido la pena digamos escucharme muchas gracias a todos por los mensajes la verdad es que yo creo que sí porque estamos teniendo muchas felicitaciones así que y tuvimos más de mil personas digamos en la charla así que fue todo un éxito estupendo sí yo se los agradezco y bueno nos vemos en la próxima les vamos a estar mandando la información por correo y por favor inscríbanse en nuestras redes sociales para recibir más información de las próximas charlas así que eso un gusto buenas tardes a todos buenas tardes que estén muy bien chao y